Este festival se penetra en el país, es importante. También es importante, fuera de nuestras fronteras, en el exterior. Y este sorteo, el sorteo superior de la Lotería Nacional, es el número 2379, que se realizará el día 31 de enero, allá en el recinto de la Lotería Nacional. Nos estará acompañando el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, el va a ser el campanazo del inicio de este sorteo. Así que he venido a México porque creo que es el momento.